Ahora bien, tenemos que revelar, tenemos que precisar, que ni Raquel Peña ni Raquel Arbaje estaban encubriendo a Angelita Peña. Aquí premiamos tu audiencia, gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hay gente que tiene la suerte de estar en todos los gobiernos, trabajar con todo el mundo, guisar como se dice en buen dominicano. Ese es el caso de Angelita Peña, estuvo con Hipólito Mejía, estuvo con Leonel Fernández en sus ocho años de gobierno y estuvo también con Danilo Medina, quien la quitó del Ministerio de Energía y Minas en el año 2017-2018 cuando ella dejó saber que apostaba a la vuelta al poder de Leonel Fernández. Si digo que hay gente, porque el caso de ella me recuerda al del exitoso empresario de Santiago, Manuel Estrella, que ha estado trabajando con todos los gobiernos y eso no es malo. Pero en el caso de Angelita Peña hay un dato curioso. ¿Cómo es que tú puedes ser experto en energía nuclear, por ejemplo? Porque si estuviste en el Ministerio de Energía y Minas es porque tú conoces y manejas esa materia. Pero al mismo tiempo entonces te nombran recientemente, me refiero al presidente Luis Sabinader, que también la tiene en el gobierno, y tú eres asesora de comunicación. Para mí, viéndolo a vuelo de pájaro, como se dice, hay mucha diferencia en ser un experto en energía nuclear, a ser un asesor en comunicación. Tiene que tratarse no solo de una persona muy, digamos, muy suertuda, sino también de una polímata. Angelita Peña es experta en energía nuclear y también es experta en comunicación. Y no dudo yo que si estudiamos su currículum más a fondo, nos vamos a encontrar sin dudas con otras especialidades en las cuales ella es muy diestra. Que por cierto, ella salió a defenderse del tuit polémico aquel que se convirtió en tendencia e hizo que Raquel Peña y Raquel Arbaje salieran a decir que ella no trabajaba con el gobierno. Angelita salió a explicarnos qué significa exactamente la palabra feo. Y ahí tenemos entonces que agregar otra especialidad a la señora Peña. Es experta en semántica. Ahora bien, tenemos que revelar, tenemos que precisar, que ni Raquel Peña ni Raquel Arbaje estaban encubriendo a Angelita Peña. Sino que más bien estaban revelándonos a todos nosotros algo peor. Tener una persona nombrada por el gobierno que es asesora de comunicación, de la cual ni la esposa del presidente, la primera dama, Raquel Arbaje, ni la vicepresidenta que tiene asiento en Palacio, conociesen, significa que el trabajo de Angelita Peña o era muy pero muy discreto en comunicación directa con el presidente, y aquí le estoy dando el beneficio de la duda, o simplemente se trataba de una gran botella. Porque cómo es eso de una asesora de comunicación que trabaja para el palacio y, con toda seguridad, Raquel Peña y Raquel Arbaje no sabían de ella, porque, repito, no la estaban encubriendo. No es verdad que esas dos mujeres se iban a exponer tan alegremente. Ella dice que fue un error, errores de humanos. La realidad es que ella no conoce el trabajo de Angelita Peña, señores. Y no lo conoce por una de las dos razones que ya dije anteriormente. Otro punto que tenemos que despejar. Dicen que Angelita Peña es un cuadro de Leonel Fernández, falso de toda falsedad. Cuando digo un cuadro, me refiero a una persona que Luis Abinader le nombró a Leonel Fernández como un gesto político. No se trata de eso. Y hay un detalle que así lo confirma. Ella fue al palacio en dos ocasiones. En el 2020 y en julio del 2021. Y fue nombrada por el gobierno exactamente el 29 de octubre del año 2021. O sea, unos cuantos meses atrás, para el 29 de octubre del año 2021, ya hacía meses que Leonel Fernández le había declarado la guerra a Luis Abinader. Por lo tanto, el nombramiento de Angelita no tiene que ver con un asunto directo de que Luis Abinader quiso hacerle ese gesto político a Leonel Fernández. Pero si el asunto no va por ahí, entonces, ¿por dónde es que va? ¿Qué es lo que hace que Luis Abinader entienda que tenía que nombrar a Angelita Peña? Señores, Angelita Peña forma parte del grupo de, digamos, de políticos de la fuerza del pueblo que se fue hacia el gobierno. Es un tema recurrente. Ya varias figuras de la fuerza del pueblo se han ido al gobierno. Faltan algunas. Y está el caso de un alcalde que se iba para el gobierno y tuvo que ir Leonel Fernández a conversar con él. No imagino que fuese a rogarle. Pero fue a conversar y lo convenció y el hombre reculó. No se fue de la fuerza del pueblo. Estoy hablando del alcalde de Santo Domingo Norte. Pero ¿por qué a Luis Abinader le interesa tener en el tren de gobierno, aun así sea como asesor, a Angelita Peña? ¿Por qué le interesa comprometerla? Por algo muy simple. Al presidente no le luce recibir peledeístas arrepentidos. Danilistas que de repente descubrieron todo el mal que le hizo Danilo al país. Amén de las cosas buenas, pero amén. No, al presidente no le luce eso. Pero sí que le cae muy bien, oigan este juego, que así como hay peledeístas que se van a la fuerza del pueblo, creando con esto la percepción de que el principal partido opositor se está debilitando, me refiero al PLD, le va de los mil amores, como se dice, que gente de la FUPU se vaya al gobierno. Porque entonces la misma noción de que el PLD se está erosionando comienza a darse entonces en la fuerza del pueblo. Esa es la única razón política de peso por la cual Luis Abinader nombra a Angelita Peña en el gobierno. Todo el mundo sabe en este país que ella es afín a Leonel Fernández. Pero en el momento que se ve que una colaboradora cercana de Leonel se va de su partido para el gobierno, ¿cuál es la narrativa que se está creando? Bueno, la de que en la fuerza del pueblo la gente se le está yendo a Leonel. Y por sustentar esa narrativa, recordemos lo que se dice, en política, oigan bien esta frase, en política la realidad le cae atrás a la percepción. Repito la frase. En política la realidad le cae atrás a la percepción. Y aquí lo que hay que hacer es crear una percepción de que a Leonel Fernández todo el mundo se le está yendo. Por eso es bueno y reconfortante para Luis Abinader tener a Angelita Peña. Y con esto se da, una vez más, que ella extiende su récord. Y este es un clasificado muy especial porque quiero hablarte de Resorte Media como empresa productora audiovisual. Si tu plan, tu meta para lo que quede de año es tener tu canal de YouTube o cualquier proyecto audiovisual en las instalaciones de Resorte Media con nuestros equipos, puedes hacer eso realidad. Escríbenos al 849-638-8652 para que pongas en marcha tu proyecto a través de nuestras instalaciones, nuestros micrófonos, luces, cámaras, para que la calidad de tu contenido sea simplemente 1A. Haz realidad tu proyecto audiovisual con Resorte Media. Con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica al precio más competitivo del mercado gracias al sol llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, una sola inversión, una gran solución. 25 años de garantía con Ser Solar. Madre Dominicana, el Agarra 4 de Lotedon tiene algo muy especial para ti. A partir de este 18 de abril, todos los tickets, boletos que juegues tienen un código al final de cada boleto y con ese código vas a participar todos los domingos hasta el 29 de mayo para ganar un millón de pesos. Participan todos los boletos que se jueguen desde el 18 de abril y el primer sorteo será este domingo primero de mayo. Ya lo sabes, Madre Dominicana, eso es lo que tiene para ti Lotedon y su Agarra 4. El defensor del pueblo hizo finalmente lo que tenía que hacer de entrada. Nosotros de ninguna manera respaldamos la agresión de la que fue víctima él y el colega Harold Modesto. De ninguna manera. Peoramente que la ley lo facultaba para ir a cualquier oficina pública sin necesidad de tener que avisarlo. Algo que se entiende por el hecho de que si usted va a inspeccionar algo, lo lógico es que si usted sospecha que hay una anomalía, usted se tire en un buen dominicano, caiga ahí de paracaídas, porque si lo avisa, entonces el que no está caminando por la derecha tendrá tiempo a recoger. Entendemos por qué lo hizo de esa manera. Pero él podía perfectamente ir acompañado de policías para que cuando se dé la interacción de acceso, sean esos policías los que se entiendan con los que están del otro lado. Pero ahora, ya respaldado incluso por el propio presidente de la república, el señor Ulloa está en un proceso de inspección de los vehículos que están retenidos que a su vez serán entregados a las personas que tengan la documentación que indique que son los propietarios de. ¿Por qué? ¿Y adivinen con quién está trabajando eso el defensor del pueblo? Bueno, con el ministro de interior, Chubásquez, y con el director de la policía, el mayor general, Eduardo Alberto Ten. Si él hubiese hecho eso de entrada, si hubiese ido, repito, no estoy justificando la agresión. Pero si él hubiese tocado esa puerta al inicio, no se hubiese dado el drama aquel en donde una funcionaria, Isabelita de los Santos, la directora del canódromo, casi arma la Tercera Guerra Mundial y lo que es más, dijo ella que no conocía la figura de un defensor del pueblo. ¿Y cuál es la lección que tenemos que aprender de todo esto? ¿Cuál es la moraleja? Muy simple, señores. En República Dominicana, tener la ley de tu lado no basta. Tú tienes que conocerte la idiosincrasia de los elementos de poder desde el punto más bajo, pasando por los famosos niveles intermedios hasta llegar al pináculo, donde está el ministro, el director general, el jefe, el jefe de la policía, etc. Tú tienes que conocer esa idiosincrasia. El defensor del pueblo tenía la ley de su lado, pero eso no bastó para garantizarle a él que podía hacer su trabajo. Y ahora, tuvo entonces que llevar con todo y todo a Chubásquez y al director de la policía, tal como indicamos nosotros en nuestro comentario cuando se dio aquel hecho lamentable en el canódromo. ¡Suscríbete al canal!